Muchos buscan resaltar lo que nos divide y algunos quieren crear muros que nos mantengan separados. Don Luis, sin embargo, estaba convencido de que nuestro pueblo tenía que caminar unido hacia el progreso y nos enseñó que hay metas que compartimos y van por encima de todo. Por eso, le destacaba un profundo respeto por las diferencias de criterio y el sistema democrático que nos garantiza la libertad de pensamiento. Es una tragedia lo que pasó anoche y cada vez que ocurre, entiendo que en cuestión de cuatro meses estás hablando de 11 personas, han perdido la vida en esa playa. Esa playa no es apta para bañistas. Hay letreros en el área. Pienso que hay que aumentar el número de los letreros. De igual manera, todos tenemos que poner de nuestra parte los hoteles del área como el propio gobierno me informan que ya Recursos Naturales tiene las torres que se van a instalar. Lo importante es que cuando haya personal en esas torres, sean salvavidas, sean rescatistas, su función tiene que ser decir a los bañistas que no se bañen en esas playas. O sea, aquí justos no pueden pagar por pecadores. Aquí hay seis delegados y delegadas, cinco de ellos y ellas están haciendo el trabajo. En el caso de la delegada Elizabeth Torres hay unos planteamientos públicos generalizados de que ese no es el caso. ¿Usted había dicho que el informe sí reflejaba que ella había hecho el trabajo? El primer informe que sometió, pero no lo dije así para el segundo informe. Y como he dicho, a base de lo que estamos viendo públicamente en los medios, en las redes, esto ya es, para mí ya es obvio, de que por lo menos en meses recientes o en épocas recientes no he estado haciendo el trabajo. ¡Suscríbete al canal!